Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, todo Dios, amén, Señor Jesús. Damos gracias a Dios, ya terminamos la cena del día de hoy, domingo 6 de agosto de 2023, en la Iglesia Pentecostal, la cosecha sede nacional, amén. También está pasando por ahí, ¿cómo se llama? Olmos, Tongorrape, Motupe, Piura, y otros lugares también, en Salas también, o sea, aquí hay un grupo así, pero en total de que hay por allá, el mismo grupo así, sino que está esparcido desde un lugar y en otro lugar, está en el Milagro también. Amén, gloria al Señor en Olmos, y así estamos pasando la cena, después el otro domingo pasamos en Casma y en otros lugares, el otro domingo en Lima, si Dios quiere, en Lima, después en Chota, vamos, marquen diferentes lugares en Chota y vamos, así estamos caminando al encuentro del Señor Jesús, amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, ya, entonces ya van a leer la Biblia y van a hacer lo que la Biblia dice, sí, seguro, ya claro, pues lean la Biblia, no leen la Biblia, el diablo es el diablo, el diablo se conoce la Biblia. Ahora, usted trasrede, el diablo ya te está acusando a Dios con la palabra, mira aquí es tu palabra, mira esto que es, mira lo que es, eso es para acusarlo a Jó, y Jó no había hecho nada malo, sino que le dijo, te sirve porque tú lo tienes bendecido, si tú no te hubieras bendecido, ese no te sirve, no vas a plemar, te sirve por interés en otra manera, aleluya, entonces el Señor para que el diablo sepa, que Jó si era íntegro de corazón, le dijo, tócalo, pero no le toque su vida, y le tocó todos sus bienes, todos sus hijos, y lo dejó sin nada, y Jó que dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea bendito el nombre, ese es el verdadero hombre de Dios, son tres los que la Biblia habla, uno es Jó, el otro es Daniel, y el otro es Abraham, que la Biblia lo menciona, que hay que ser ejemplo de estos tres hombres de Dios, los que están en el cielo, que viven, nosotros también queremos ir al cielo, pero hay que tener cuidado ya, mirar vuestros pasos como están, gloria al Señor, vamos ahora a hacer la oración de fe, van a salir poco a poco ya, poco a poco no quiere decir que se va a demorar ahí con los carros, poco a poco por acá, ya, con los carros salga normal ya, no tan rápido, pero tampoco tan despacio, hay hermanos policiales que lo van a dirigir ya, y usted agarra y se arranca, no esté torciendo por ahí con la moto, para acá, aprenado, la familia que va a ir en la moto, también Dios David sale con su familiar, y suben arriba como soldados de Cristo Jesús, y se van, ya, para que no hagan concho con el tierra, primero vamos a orar por los que se van a ir, después va a quedar el nombre de Dios, de Ferreñafe, amén, orando por los enfermos, amén, vamos a orar, aquí se va a quedar, aquí, ya sé, aquí es el nombre de Dios, y una vez, ya, aleluya, levanta tu mano para Dios, y a tus ojos, comienza, levante agua, ropa, prende vestir, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, mi Dios, gracias por tener estas almas a tu casa de oración, bendícelo, santifícalo, Dios mío, bendice su salir y su entrar, guardo a los señores del camino, de accidentes, de peligros nuevos, aleluya, salgan a los que están ciegos, Señor, abren sus ojos, mi Dios, en el nombre de sus ojos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice esas aguas, prende vestir, aunque la Señor, esa es la vida, salva esas almas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sigue orando, cuando ya el carro se va, no va a caer, gloria a Dios, gloria a Dios.